La presidenta del sistema estatal DIF, Sandra Chávez Ruelas, inauguró en Huellotlipan un desayunador escolar en la primaria Nicolás Bravo, ubicado en la comunidad de San Simeón Xipetzinco. En su mensaje ante niños, maestros y padres de familia, la presidenta del organismo asistencial destacó la importancia de mantener una sana alimentación para el desarrollo integral de los niños de Tlaxcala. Sandra Chávez resaltó además el fomento de los valores en las escuelas, como el de la gratitud. Todos los días tenemos que darle gracias a nuestros papás, gracias a nuestros maestros, gracias a nuestros compañeros, porque estamos juntos. Tenemos que darle gracias a la vida porque todos los días amanecen y amanecemos saludables, amanecemos contentos, amanecemos con fuerzas para seguir adelante. Este espacio tuvo una inversión de 800 mil pesos. A través de desayunos calientes, atenderá a más de 300 menores. Cuenta con cocina, parrillas, lavabo, refrigerador y mobiliario suficiente para atender las necesidades del estudiantado. Ada Nurales, Ahora Noticias.